¿Qué es la diversidad de la Cuenca del Río Naya? Estar en la Cuenca del Río Naya 336 años no ha sido fácil, pero para nosotros ha sido lo más lindo, porque desde nuestros ancestros, desde esos hombres y mujeres que siempre creyeron en que el territorio era vida, y desde ese momento se dedicaron a construir paz. Siempre han estado en ese territorio con sus prácticas tradicionales, culturales, en esa construcción. Vivir en un territorio con el amigo, con el vecino, con el compadre, resaltando el valor del amigo, del compañero, eso es importante. Y es allí que hoy día nosotros decimos cuando se gestó el proceso de paz, cuando empezó ese proceso de que había unos grupos al margen de la ley y se tenía que dejar el cese de hostilidades, de enfrentamiento, y se empezó a mirar que desde el gobierno se hablaba de una paz. Paz, pero simplemente para hacer el cese al fuego, para que los hombres y mujeres no nos matemos, para que un grupo o X grupos dejaran de expandir balas en el territorio colombiano. Pero entonces allí donde nosotros dijimos, ¿cómo es posible que la paz la admiren desde el fuego, desde las balas? Cuando nosotros en el territorio vivimos construyendo paz, y de esa es la paz que siempre nos hemos enfocado nosotros en Aini y en el territorio. No podemos hablar de esa paz neoliberal, que es la que el gobierno nos ha impuesto en el territorio colombiano, que en el momento en que se cese el fuego, de que se cese las balas y que se quiten las armas, estamos en paz. No, para nosotros la paz de territorio, esa paz que construimos día a día, esa paz que se ve dentro de los hogares cuando el padre tiene una disciplina justa con sus hijos, esa paz que nosotros como docentes estamos impulsando en los planteles educativos cuando le decimos al estudiante cómo debe ser la convivencia dentro y fuera. Esa es la paz que hemos construido nosotros, no la paz neoliberal del gobierno, del cese al fuego y de las armas. Esa paz que nosotros siempre estamos impulsando ahorita en el proceso de Aini, que estamos diciendo con las campañas, decimos no más lágrimas, hay que conservar el territorio. Me ayuda compañera Liliana ahorita la campaña para, teniendo en cuenta cómo es la ruta, la ruta en el sentido de las lanchas que andan con velocidad y por alguna equivocación, nos estamos quitándole la vida al compañero, no intencionalmente, pero por no mirar, por estar a oscuras, que son debilidades que tenemos en el territorio, las vías de acceso permiten que una lancha se monte encima de otro. Entonces allí Aini dice, respeta mi vida, respeta tu vida, respeta tu dirección. Esa es la paz que nosotros estamos impulsando. Cuando nosotros le decimos al compañero, hay que hacer actividades para fortalecer los procesos organizativos de todas las comunidades, es como no excluir al señor que ya es mayor de edad y entonces él no tiene derecho a ser partícipe. Como nosotros desde Aini decimos, vamos a fomentar el proceso de etnohistoria, porque es que no podemos desconocer de dónde venimos y para dónde vamos. ¿Quiénes hemos sido y qué es lo que proyectamos? Aini, y pienso que en conjunto con la institución, desde los educandos, también fortalecemos esa parte con los estudiantes. Hay que saber quiénes somos, por qué hemos resistido todos esos años en el territorio. Y todo eso nosotros ya le tenemos un nombre propio. Paz, paz desde nosotros, desde nuestra autonomía. Y no estamos de acuerdo con la paz neoliberal que el gobierno nos ha impuesto, que con solamente el cese al fuego de unas armas, el cese de hostilidades, ahí se construye paz. Y si miramos la realidad, hoy en día nos damos cuenta que esa paz al gobierno no le ha funcionado. En cambio, la de nosotros sí está funcionando. Nosotros vivimos de las artesanías, de la pesca, de la madera, de la agricultura y de la minería artesanal. Nosotros hemos vivido de eso y siempre hemos conservado la paz. En el momento de que se miren cómo el gobierno en momentos no militariza el territorio, la gente vive con ese miedo. Pero no el miedo a que, ah, es que estamos con una mirada diferente. Y es por eso que le tenemos miedo a la militarización del territorio. No, no, es porque nos sentimos colvidos al desarrollo de nuestras prácticas culturales. Cómo las mujeres y los hombres en los espacios bailan el currulado, la danza. Cómo el folclore autónomo en nuestro territorio se vive y se siente. Pero en momentos cuando nos sentimos que esa paz que el gobierno nos quiere imponer y que esa es la realidad, no la podemos desarrollar porque nos da miedo salir, andar. En cambio, hemos vivido en un territorio donde nuestros niños, este pequeño, se han desplazado, donde la tía, donde la prima, donde la amiga, donde la madrina y se sienten libres. Y es lo que nosotros en la institución educativa venimos haciendo, diciéndole al niño, usted es libre de andar por su territorio, usted es capaz de hacerlo. Y cómo esa paz, cada uno de nosotros la vemos implícito en la educación. Cada vez que hacemos la transversalización en las áreas, cada vez que le decimos al estudiante la aplicabilidad de X o Y decreto, cada vez que nosotros miramos en las mismas mujeres que apoyan el proceso educativo, en las mismas mujeres manipuladoras que colaboran en los alimentos, en los mismos trabajadores, en las mujeres que se acercan, y nosotros le aportamos a que ellas estén allí. Cada vez que hacemos actividades en la institución, fomentamos esa paz. Eso es lo que hacemos el día a día en nuestra cuenca. Por eso, personalmente, Aida, cuando yo veo cada uno de los seis puntos de la Cuarta de Paz, yo hago un análisis desde mi interior y lo trato de acomodar a mi perspectiva y miro que en la cuenca del río Naya, si se pudiera uno hacer su propio decreto frente al acuerdo de paz, seríamos capaces de hacerlo desde el proceso de mujeres y desde el proceso educativo. Porque tenemos la certeza y la cosmovisión de crearle un punto diferente a esos acuerdos de paz, porque es que nosotros sí construimos la paz desde una actividad propia y autónoma que hemos vivido durante todo este tiempo en el territorio. Esa es la palabra a la compañera para que continúe con... Bueno, en lo que respeta específicamente al proyecto de convivencia educativa para la paz, que es el proyecto piloto que tiene la institución educativa Raúl Orejuela Bueno para abordar los temas de convivencia al interior de la misma. En el marco de este proyecto se desarrollan una serie de actividades que nos ayudan a cumplir nuestro objetivo, que es el aportar a esta visión de paz que tenemos como territorio. Entre estas actividades nosotros desarrollamos unas actividades de convivencia que promueve el tema de los valores. Hacemos unas actividades por sedes, somos 11 sedes y en cada sede se desarrollan unas actividades, pero también hacemos una actividad general, que es donde nos encontramos todas las sedes y trabajamos un valor en especial, un valor. Este valor, la idea es que el estudiante pueda, en compañía del docente, expresar cómo vive y se debe de vivir este valor dentro del territorio, ¿sí? Y que lo exprese de manera muy creativa y dinámica, ¿no? Puede ser a través de una expresión artística, pues cultural, bueno, de manera que ellos son los que deciden cómo van a expresar y a convivir con este valor. Y la idea es que lo podamos reflejar colectivamente con todos sus compañeros. Entonces, es una experiencia muy bonita porque es como un encuentro grande alrededor de un valor. Y todos construimos alrededor de ese valor y nos relacionamos alrededor de ese valor, ¿sí? Otro objetivo que tiene esta actividad de los valores es también reconocer que el estudiante tiene una responsabilidad en cuanto a sus acciones, ¿no? Porque no es tampoco que yo puedo comportarme como me dé la gana y sencillamente el mundo me tiene que aceptar así. El estudiante debe comprender cuál es el comportamiento adecuado que ayuda a construir paz y cuáles son esos comportamientos que de alguna forma yo doy a asumir responsabilidad ante ellos. Pero la idea del proyecto no es que el estudiante sea mandado para la casa, ¿sí? Lo que se hace generalmente en la institución es la expulsión porque X o Y comportamiento estuvo mal. La idea para nosotros dentro del proyecto es que el estudiante practique el tema de la reconciliación y el tema de la reparación. Entonces, que él sea consciente primero que lo que hizo está mal y va en contra, obviamente, de la convivencia escolar, ¿sí? Y de la relación que él pueda tener también más adelante en su ciudad. Entonces, que él pueda tener ese proceso de reflexión que pueda reconciliarse con esta situación y hemos tenido experiencias muy bonitas donde los estudiantes han logrado hacerlo, ¿sí? Pero también que el estudiante repare su accionario. Entonces, es como orientarlo como docentes a que pueda hacer esa reparación de ese daño que él pueda haber ocasionado. Entonces, no nos interesa que se vaya para la casa porque, de hecho, ya sabemos que tenemos un problema de deserción escolar y nosotros no podemos seguir fortaleciendo ese tema. Nosotros lo que queremos es que el estudiante esté dentro de la institución. Pero que logre estar dentro de la institución con un comportamiento que nos ayude a nosotros a crear una conciencia de paz dentro del territorio que es la paz que ya hemos venido compartiendo con ustedes que es una paz que, de alguna manera, está ligada a los valores afrodescendientes. Es que ni siquiera es una paz desconocida. Nosotros, como comunidades afrodescendientes, hemos vivido por muchos años con unos valores espirituales, morales, que nos han permitido vivir pacíficamente. ¿Sí? Y que, de alguna manera, la coyuntura social es la que ha generado que estos valores se hayan ido debilitando. Pero nosotros vamos a rescatar la forma en que hemos venido viviendo nuestro territorio. Y es por eso que este proyecto toma importancia en el tema de los valores, que específicamente lo que quiere es eso. Rescatar lo que hemos sido como pueblo afro y como hemos vivido. ¿Qué es lo que no podemos perder? Dentro de esa actividad de convivencia, Día de Convivencia para la Paz, denominado Día E, dentro de esa actividad hay una actividad que es muy importante, que es la actividad de la Teletón. Esa actividad es de cómo la comunidad se integra dentro de la comunidad educativa a ser parte de, por ejemplo, tiene este elemento, pero para esa familia no es útil, para esa familia no es útil. Pero resulta que ese día, todas las familias de las comunidades o de la sede van a entregar algo que tengan en sus casas, ¿cierto? Para compartirla con otra comunidad educativa. La hemos hecho en ocasiones y es, por ejemplo, un estudiante dice, yo puedo entregar este lápiz, pero ese lápiz le puede servir a otro estudiante que está en otra de la sede. Entonces, es una actividad como muy solidaria que también fortalece o se entrelaza con esos valores. Entonces, uno busca la integralidad del padre de familia y del estudiante también. Que el estudiante al final desprenda un poco de lo que tiene, pero que le fortalezca o le favorezca a otro estudiante. Entonces, ahí también estamos fortaleciendo el valor. Esa parte de los valores también que está pues integrado el proyecto de convivencia escolar para la paz, también se hace muy periódicamente y se escoge un valor. Y ese valor, hay una particularidad que el día que se esté haciendo la actividad en una sede, se está desarrollando en las 12 sedes. Entonces, da un impacto a la sociedad. Da ese impacto a la sociedad donde estemos ubicada la institución educativa Raúl López Ola Buena. Entonces, como esa particularidad. Se fortalece también el manejo del tiempo libre para los estudiantes. El manejo del tiempo libre. En ese manejo del tiempo libre, se promueven esas actividades desde la casa. Hay actividades desde la casa que, pedagógicamente podemos decir, un juego de parqués. Ese juego de parqués no es necesario que el estudiante lo haga en el aula de clase, sino que ese juego de parqués, él lo puede hacer en familia. Entonces, ahí también estamos fortaleciendo lo que tiene que ver con valores. Es una propuesta muy hermosa. Y a nivel, digamos, de Bogotá, estuvieron las compañeras la oportunidad de presentar esa propuesta a nivel de Buenaventura. Y a nivel, pues, de Buenaventura fue elegida esa propuesta de paz y se llevó hasta Bogotá para también, pues, hacerla, presentarla allá en Bogotá. Entonces, nosotros, cada vez que miramos esa propuesta de paz, nosotros decimos, estamos trabajando y fortaleciendo nuestra institución. ¿Cierto? Y reconocer nuevamente el trabajo que hace nuestra rectora. Porque nosotros como docente tenemos todas las ganas de hacerla, pero también necesitamos el espacio y la oportunidad para presentar las propuestas. Entonces, no me canso de reiterar ese papel que juega la rectora dentro de la institución, porque, y de igual manera, los coordinadores, de igual manera, seguir con algunas líneas de experiencia que tienen ustedes, nosotros como maestros, seguir fortaleciendo nuestra paz, no la paz de la dejación de arma, que sí también la tocamos, porque los estudiantes son sujetos a ser vulnerados en esos actos o en esas acciones, como planteaba la compañera, que hay que tocar esa paz, pero nosotros fortalecemos nuestra paz, que es la que nos une, nos integra, no nos debilita. ¿Cierto? Entonces, es como eso, y agradecerles por estar aquí en el espacio, las puertas de nosotras, en la institución, están abiertas para seguir fortaleciendo nuestro conocimiento y mirar esas experiencias que ustedes tienen desde otra conmovisión territorial, ¿cierto? Entonces, es eso. Muchas gracias, compañeras. Antes de finalizar, es importante como, por qué nosotros como docentes y la rectora, hemos mirado importante, en su momento, como lo dijo Leidy, miramos importante la creación de hacer ese proyecto de convivencia escolar para la paz. Miramos las debilidades de los estudiantes que en su momento estaban y que todavía persisten, pero a muy baja escala. Y hoy, ¿por qué decimos si estamos fomentando esa paz que creemos? Si estamos trabajando frente a las debilidades que miramos. Porque es que si hacemos un análisis del ayer y del hoy, dentro de la institución hemos visto los cambios. En un momento mirábamos muchachos cohibidos frente a, hoy día nosotros vemos estudiantes más sueltos, más entregados, con más compromiso, con más responsabilidad. ¿Sí? Hemos sabido que los estudiantes, como todos los otros habitantes del territorio, somos vulnerados. Pero hoy día nos hemos dado cuenta cómo los mismos estudiantes están diciendo, nosotros somos capaces de enfrentarnos a las nuevas políticas del gobierno nacional. Cómo son capaces de los momentos, de las actividades, de la democracia, cómo son partícipe, cómo no se cohiben de decir, yo quiero aspirar a ser personero, yo quiero aspirar a ser contralor. Cómo se sienten ser partícipe y cómo buscan la habilidad de conocer a fondo su papel y demostrar sus capacidades y habilidades. Cómo son más activos en las actividades que se van a hacer dentro de la institución. Cómo ellos mismos, sobre todo las compañeras que son de la parte del bachillerato, los estudiantes grandes, cómo ellos mismos se le acercan en el momento que quieran hacer una actividad para que se le oriente frente a. entonces eso es importante y decimos vale la pena seguir trabajando porque miramos los cambios de cada uno de esos individuos, de esos estudiantes y cómo lo que hacemos no se está quedando simplemente en palabras. Y por eso es importante y por eso a veces nos sentimos cohibidos y decimos, la compañera lo decía, nos sentimos agotados. Pero cuando miramos ese empeño y ese compromiso y esa respuesta de parte de los estudiantes decimos que tenemos que seguir y le contamos a la rectora, a los coordinadores y vuelve y nos encontramos como con una muralla. Uf, pero la condición, lo que necesitamos, lo que nos falta, cómo lo conseguimos, qué hacemos. Y empiezan los dolores de cabeza a decir, Dios mío, somos una institución educativa con un alto potencial. pero entonces tenemos esas debilidades y es allí que queremos como que ustedes sean quienes vendan nuestra calidad humana. Que ustedes nos sirvan para mostrarle al Estado, que ustedes nos vendan y digan, la institución educativa Raúl Orejuela, bueno, tiene todas las ganas, tiene el empeño y está haciendo un trabajo de construcción de paz desde un territorio alejado, desde una zona rural y que aún teniendo debilidades, teniendo problemas de infraestructura, teniendo falta de docentes, falta de material didáctico, no nos quedamos quietos. Eso no ha sido un imposible para nosotros hacer actividades, pero sí requerimos apoyo del gobierno nacional, de las ONG, que en su momento nos puedan ayudar a fomentar estos proyectos y estas actividades con esos estudiantes. Una recolecha, qué bueno que el Estado o que las ONG se den cuenta que nosotros trabajamos con las manos pero hacemos un trabajo ejemplar para formar hombres y mujeres dentro de un territorio colectivo aún estando en una zona rural dispersa. Entonces eso es importante. ¿Listo? ¿Listo? Gracias.